Con la participación de al menos 3.000 personas entre niños, jóvenes y adultos, la denominada carrera de colores resultó un rotundo éxito. La carrera fue encabezada por la presidenta municipal de Otompe Blanco, Jensuni Martínez Hernández, y dio inicio desde la concha acústica del Faro en el Boulevard Bahía, y concluyó en la plazoleta de la playa artificial Dos Mulas, donde se llevó a cabo una fiesta con pintura y música electrónica. Luis Mario Ramírez Campos, director de Servicios Públicos Municipales y también parte del Comité Organizador, resaltó la importancia de estos eventos como festividades del Carnaval 2023, que llegan a levantar la economía de los capitalinos que tanta falta hacía después de la pandemia por COVID-19. Nos tocó organizar la carrera por parte del Comité del Carnaval, ahorita no estamos como director de Servicios Públicos, estamos como Comité de Carnaval, es una carrera de colores que ya se había hecho mucho tiempo y pues lamentablemente se dejó de hacer, igual el tema de la pandemia ya no se pudo hacer. Entonces, aquí, ahora sí que todos los del Ayuntamiento estamos como Comité de Carnaval, independientemente de eso, Servicios Públicos va a tener la participación de la limpieza de todo lo que conlleve la carrera. Esperamos unas 2.000, 3.000 personas, hasta ahorita veo bien la convocatoria, pero hay que esperar un poquito más. Y si ustedes gustan, donar un juguete, no es obligatorio, ahora sí que el juguete es voluntario, esos juguetes van a ser, ahora sí que dados en su momento, en lo que es el, se acerca a lo que es el Día del Niño, entonces van a ser dados para ello. Invitó a toda la población a participar en este último día de Carnaval con los eventos vespertinos, pero dijo que es necesario el orden y limpieza, ya que no faltó los inconscientes que dejaron su basura regada en la explanada de la bandera y a lo largo de la avenida de los héroes donde circula el derrotero. Lo cierto es que la diversión no hizo falta tal y como sucedió en esta carrera de colores 2023. Para Notivision, César Castilla.